hola amigos de youtube el vídeo que vas a ver ahora si no conoces nada de electricidad te va a volar la cabeza y si conoces algo de electricidad te la va a volar más todavía este vídeo ya lo hicimos un tiempo atrás pero lo hicimos en una forma más simple y mucha gente me pidió que cuando hiciera las mediciones o algo cortará este famoso cable del medio que une los dos circuitos se trata de mezclar estos dos circuitos uno de corriente continua de 12 voltios y uno de 220 de corriente alterna el circuito está más que simple aquí sólo que hay un cable en común aquí en el cual se van a juntar las dos corrientes y cada una tendrá que agarrar para el lado que le corresponde si no pasaría cualquier cosa vamos a hacer las pruebas y todas las mediciones para que ustedes se saquen las dudas porque van a tener a partir de ahora otro concepto de la electricidad vamos a hacer entonces la conexión con todos los cuidados y estos experimentos no son para hacer en la casa porque si no más acá se está haciendo tomando todos los cuidados van a ver también que hay cables pelados que son donde vamos a efectuar las mediciones para que no quede ninguna duda de lo que estamos haciendo esto va a estar desconectado y vamos a conectar el circuito eléctrico de 220 voltios como es lógico la tensión entra por acá viene por aquí aquí va el foco y lo enciende vamos a tapar esta lámpara para que no nos moleste en la filmación aquí tenemos los 220 voltios de esta parte del circuito y los vamos a corroborar también con el multímetro vamos a medir a ambos lados del foco ahí puede verse que el multímetro nos indica 223 voltios que es la tensión de línea y que está alimentando esta lámpara que estamos viendo aquí ahora viene el problema real que es cuando conectemos este voltaje de la batería ya que acá se van a tener que estar juntando los 12 voltios con los 220 voltios y no sé qué va a pasar con esta lamparita vamos a conectarle también aquí para poder medir los 12 voltios que va a tener esta lámpara conectamos el positivo en el positivo y conectamos el negativo en el negativo y aquí si tenemos las dos corrientes mezcladas positivo viene por aquí pasa por este cable fase pasa por aquí pasan con este cable por este y cada cual va a su lugar aquí tenemos las dos corrientes ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a medir el amperaje que toma cada una de las lamparitas aquí tenemos las dos pinzas amperimétricas una para corriente alterna solamente que es esta y esta que es para corriente alterna o continua ahora medimos el amperaje y vemos que tenemos 2 amperios y vamos a medir en alterna cuánto nos toma esta luz ahí estamos en 200 miliamperios una 200 miliamperios la otra 2 amperios como habrán podido ver las corrientes no se están mezclando pero vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a desconectar la de 12 voltios y vamos a ver qué tensión tenemos aquí porque como ustedes pueden ver en el circuito la corriente alterna viene por este cable si bien también va por allá sigue por acá y viene este y la fase viene aquí pasa a través del filamento sigue por acá viene a través de acá y vamos a ver qué nos estaría dando en este punto vamos a tomar este multímetro y lo vamos a conectar qué tensión creen ustedes que puede haber aquí 0 voltios o sea que aquí en estos bornes de la batería contrariamente a lo que pareciera tendría que haber algo de voltaje de alterna y sin embargo no hay nada lo podríamos tomar con la mano absolutamente nada de voltaje hay aquí esto es una de las cosas que en las últimas pruebas que hice a mí me sorprendió también porque daría la pauta de que aquí en estos dos bornes tiene que haber tensión y no la hay no hay nada cero y no importa de que sea positivo o negativo porque también los puedo cambiar y va a ser exactamente lo mismo como pueden ver acá da lo mismo que yo cambie acá o daría lo mismo que yo intercambie estos dos de la fase y el neutro lo ponga así al revés aquí la corriente y la tensión va a ser siempre cero lo podemos tocar con la mano esto es bastante raro visto así pero es lógico porque el circuito se estaría cerrando por este cable amarillo dejando fuera del circuito lo demás pero ahora vamos a hacer lo que me han pedido algunos que es conectar los 12 voltios como los teníamos antes vamos a sacar este cobertor para que se vea bien y ahora vamos a cortar este cable porque si bien antes la corriente venía por este circuito se cerraba cuando yo corte aquí este cable no tiene por dónde volver o sea que toda la tensión va a pasar a través de la batería y de las lámparas también y vamos a ver qué es lo que ocurre lo vamos a cortar sin desenchufar nada para por eso ya lo dejé aquí pelado la lámpara quedó encendida y ésta no no acusa nada o acusa muy poco voltaje vamos a verlo a eso ponemos aquí y ponemos aquí sigue acusando 0 voltios porque sigue acusando 0 voltios porque esto esta lámpara es casi un corto porque es muy bajo el la resistencia que tiene el filamento entonces mantiene encendida esta otra lámpara la de 220 voltios como aquí está cortado ahora no hay no se cierra el circuito a través de acá sino que lo está haciendo a través de toda la batería vamos a ver qué voltaje tenemos en los bornes de la batería vamos a poner primero en corriente alterna por las dudas pero de alterna no sé qué es lo que hay vamos a tocar acá como ven de alterna 0 aquí no me estaría llegando corriente alterna así que vamos a probar con continua vamos a poner ahí por 20 voltios y vamos a ver qué es lo que nos da 12 voltios con 33 me está dando la corriente de la batería y no tiene en cuenta la que puede estar circulando por acá acá seguimos teniendo 12 voltios en los bornes de la batería o sea que no se está descargando cargando la batería no está entrando mejor dicho corriente alterna ni tampoco le está afectando en nada por eso les decía que este circuito es rarísimo 0 voltios en el foco y vamos a unir ahora estos dos cables estando todo conectado lo agarramos junto acá y pueden ver ustedes que vuelve la batería estar en 11 11 90 el foco alumbra normalmente y aquí alumbra normalmente el otro la tensión cuando desconecte se va a cero acá queda en el mismo voltaje ahí haciendo la serie por más que lo miremos es difícil de entender que pasan estas cosas y vamos a ver una prueba más que voltaje tenemos entre este punto y este punto porque este sería la fase o el neutro y este la fase y vamos a colocar acá vamos a ver qué voltaje hay obvio no va a haber nada de voltaje porque si hubiera este cable estaría haciendo un corto y vamos a ver ahora cuando yo abra este circuito que lo que ocurre con el voltaje abrimos y el voltaje aquí sigue siendo 0 no tenemos voltaje entre acá y acá esto realmente es raro si nosotros tocamos acá hay 220 de nuevo pues estoy tocando la entrada pero del otro lado de la lámpara no hay nada absolutamente nada cero voltios vamos a unir nuevamente y sigue siendo 0 voltios del otro lado y vamos a medir ahora para salir de toda duda qué voltaje de alterna puede haber aquí en estos momentos en teoría no tendría que haber nada tampoco pero vamos a verlo cero desconectamos el cable y sigue siendo 0 a pesar que tenemos una línea acá y la otra línea a través de la lámpara acá bueno amigos si les gustó este vídeo no se olviden de compartirlo darle me gusta y suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho amigos hasta que nos veamos